Momentos de angustia, zozobra, preocupación, pero sobre todo impotencia y rabia son sentimientos que invaden al ciudadano y residente del sector de la estrella en Alcázares 1 de la vereda Oaxaca en Chía. Y es que desde hace bastantes días este hombre trabajador y de familia no ha podido conciliar el sueño y su diario vivir se ha convertido en una verdadera pesadilla. Pero qué mejor que sea don Edgar Páez, quien nos dé a conocer lo que está viviendo por cuenta de un hurto a manos de delincuentes, sujetos, quienes ya tienen claro la modalidad, horarios y sitios para cometer estos actos ilícitos. Se escaullen en medio de la oscuridad y la soledad de la madrugada para hacer de las suyas. Aquí, propietario de un carro de un Chevrolet Suite 1300 rojo, ese día el 29 de octubre, de septiembre, 29 de septiembre. A la una de la mañana yo, se robaron el carro a esa hora y al otro día de la mañana yo me vine a las 6, ya salí para mi trabajo y cuando me asumí no había nada. Y ya después yo ya vine aquí, revisé todo y ya yo llamé a la policía y ya a los 10 minutos llegaron a mirar a ver qué carros habían más abiertos y había otro carro verde también que se iban a... ese sí lo borzaron, pero no pudieron con ese carro también. Entonces, ese le dañaron las chapas. Entonces, un vecino ahí me mostró las cámaras y yo vi que eran dos muchachos. Sí, luego como, creo que eran como venezolanos. Entonces, entonces lo sacaron aquí empujado a este parqueadero, lo sacaron empujado apagado y aquí lo prendieron. Menciona que gracias a una cámara de seguridad que tiene un vecino, pudo evidenciar cómo fue la manera de operar de estos delincuentes, quienes le hurtaron su vehículo. Sí, ahí fue donde yo me di cuenta, pero no... yo no tengo videos de eso, sino fue que me mostraron más. Dice que pasó una carta de solicitud a la alcaldía municipal de Chía para que, por favor, le dejen ver las cámaras de seguridad y así dar con el paradero de los criminales que le hurtaron su medio de vida y de transporte. Sí, yo ya pasé una carta, pero no otra no sé respuesta. Vieron que después de seis horas, pero no nada. Recuerda las características de su vehículo, las placas. Dice que es muy triste ver cómo en cuestión de segundos hurtan el patrimonio y el fruto de años de trabajo, ahorro y esfuerzo. Ese es un carro Chérele Suite 1300. El carro es uno rojito, vino tinto, polarizado. Y es que le digo a la gente, pues, que nos toca unirnos aquí en el conjunto y ponernos todos cuidados, que no quiero que le pasen lo que me pasó a mí, a la demás gente de aquí del sector. Menciona que utilizaba el vehículo como único medio de transporte. También, don Edgar da a conocer que ha estado recibiendo llamadas extorsivas de estos delincuentes quienes dicen tener el vehículo. Sí, eso era que yo me movilizaba para mi trabajo. Y ya he estado recibiendo llamadas de extorsionarme a mí, que necesitan plata por el carro. Pero eso quedó en la fiscalía anotado y todo. Aquí se lo han anotado los tres últimos números del motor y los tres últimos números del chasis. Verifique. Vea, los tres últimos números del motor. 9, 91. Sí. Y los tres últimos del chasis del carro. Cero, cero, uno. Sí. Vamos, Carlos. Ahora, la cuestión es de que usted recupere su carro. Como se dice, nadie le tocó a usted, recupere y nosotros por nuestro lado. ¿Y el número de la placa del carro qué es? ¿Cómo? ¿El número de la placa qué número es? 40. Y necesito saber qué había adentro. Dígame algo así, más o menos. Adentro, yo tenía cosas adentro, algo. Usted mismo sabe. Sí. Yo sé que es lo que tenía adentro. Usted sabe que cuando los tres lados se roban algo mío, lo primero que van a hacer es que llevar el carro a algún lado y sacar todo lo que hayas de pertenencia a él. ¿Usted sabe? ¿Le fijaron si usted va a recuperar o sacamos el carro a otro lado? Sí. Ábreme, ¿cuánto dinero tiene? No, tengo un millón. Bueno, ¿dónde nos vemos de una vez? Usted dice que hay una vez que ves a los... Pues yo no sé, dígame usted a dónde, porque... Pues dígame a ver a dónde, en qué parte, bu. Yo estoy acá en Cajicá. Bueno, ¿y cómo hacemos para entregarle? Quizás usted puede seleccionar él. Por ahí que... Yo puedo salir aquí en 15 minutos. ¿Cómo? En 15 minutos. Pues no sé si al lado del parque o de aquí de la iglesia o... No, porque... No, porque está bien, no es lo público. Si se reciba el carro con disperseo, si no está pensado, si los penales se han desconocido, pues el trabajo de ellos, ya sabe cómo eso cuenta. Sí. Entonces, ¿cuánto no me voy a decir más? ¿Puedes irme a ir ahora? Sí. ¿Cómo? No, yo voy solo. Yo no necesito llegar a nadie. No, si quieren llegar solo, acompañado, yo no tengo ningún problema. Desde que yo no voy a leer ni nada raro, no voy, usted recibe lo suyo. Bueno, ¿y a ver cómo me van a entregar el carro? ¿A dónde o qué? Ahí en todo el parque. Ahí llenan dos carros. Llega el carro de nosotros y detrás llega el carro suyo. Cuando usted lo vea a partir, ve que el muchacho se baje del carro y se mantea el carro de adelante y ya. ¿Estamos? Bueno. Listo. ¿Pero entiendes que se las pide el último, por favor? Sí. Apáquenme el teléfono y lo prende a la tienda en punto que está en el parque, ¿estamos? Bueno. Hágale, pues. Listo. Este marco de entrega no se ha apagado porque no estamos intervenidos. Bueno. A la tienda en punto la entrego. Bueno, listo. Listo. Listo, patrón. Bueno. Es enfático resaltando que lo que le pasó a él no quiere que le suceda a ningún otro vecino ni del sector ni de Chía ni de la región. Se debe continuar con la iniciativa de ser vigilantes, suspicaces y sobre todo muy observadores de las personas a quienes se les está arrendando los inmuebles y locales comerciales. Sí, colocar alarmas y aquí asegurarnos una seguridad aquí entre nosotros mismos salir a cuidar de noche porque eso no puede seguir pasando más por acá. Comparte esta experiencia primero para que sirva de advertencia a los demás ciudadanos y también se llena de valor y callardía pues pide a las autoridades que lo ayuden a dar con el paradero de su vehículo. Lo llaman constantemente a extorsionarlo sin embargo no permitiremos que se salgan con la suya los delincuentes. La llamada extorsionada es que me sale que me llaman que recompensa por el carro que dos millones de pesos y eso yo creo que eso están llamando gente que no no tiene corazón para uno eso 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 es de como de la cárcel que me están llamando allá y eso eso yo ya ya que he hablado allá en la fiscalía. Pide encarecidamente que le ayuden a dar con el paradero de su carro y de esta manera poner fin a tan amarga experiencia que le ha robado la paz la tranquilidad y el bienestar a una familia que tan solo pide empatía y solidaridad de sus vecinos y de esta manera recuperar lo que con tanto esfuerzo han conseguido y por supuesto les pertenece. Canal 8 del lado de nuestra comunidad. Pues yo diría que que nos colabore en las redes sociales hablando de este tema que es lo único que uno uno de pobre puede apoyar en esto.